¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Hoy Juan Guaidó le habló al país. Tenía algunos días que no daba una información de fuerza. Y hoy hizo el anuncio. Yo les había dicho en un video anterior, o en videos anteriores, que Guaidó estaba contra las cuerdas con la estrategia respecto a la enfermedad invisible. Yo les expliqué allí todo eso. Y hoy se confirma, una vez más, se confirma con el paso de los días, lo que yo les había pronosticado, vaticinado, analizado sobre todas las cosas. Por eso es muy importante estar con gente profesional de la comunicación que no tenga amigos de un lado ni de otro, sino que se contenga y precise solamente con la verdad. Bueno, Juan Guaidó va a lanzar un bono de 100 dólares para los profesionales enfermeros sanitarios del sector salud en Venezuela. Dice Guaidó que no va a haber distingo alguno ni color político. que será un bono que durante tres meses irá depositando a estos trabajadores de la salud. Y ustedes me preguntarán, ¿pero qué va a hacer Guaidó? Ya él tiene la nómina del Ministerio de Salud a nivel nacional y de los profesionales de la salud a nivel estatal. Miren, les voy a decir esto para luego más adelante ir contextualizando toda la información que ha dado Juan Guaidó en hace pocos instantes. La nómina del Ministerio de Educación, para que yo les voy a hacer una simplemente para esto. La nómina del Ministerio de Educación en Venezuela son algo cerca de un millón de personas. La nómina del Ministerio de la Salud debe estar por los 300, más o menos, 300.000, 400.000 personas. De ello, nosotros calculamos que el personal sanitario, no administrativo, no trabajadores, ni obrero, debe estar en torno a los 50.000 personas. Puede ser menos, pero ese es un cálculo especulativo que estoy lanzando. No es un cálculo oficial, pero es más o menos, se debe acercar por allí. Estamos hablando que si son 100 dólares, pongámosle que sean 10.000 personas. No creo que sean 10.000 sanitarios, son más. Pero pongámosle que sean 20.000 sanitarios, pues. Médicos, enfermeros, camilleros, ascensoristas, en fin, todos ellos. Estamos hablando de cuántos, 2 millones de personas, es platica. Porque son 100 dólares por 20.000, son 200.000 dólares. 200.000 dólares. Por tres meses, estamos hablando de 600.000. Supongamos que Guaidó, supongamos que Guaidó disponga de un presupuesto de un millón de dólares para estos tres meses. Vamos a suponerlo. Bueno, quiere decir que Guaidó ahorita recibió una ayuda de 9 millones de dólares de parte de Estados Unidos para el enemigo invisible. Probablemente está invirtiendo un millón con este bono y se está lavando las manos. Pero, vamos a escuchar cómo va a ser otorgado ese bono a los sanitarios. Tenemos una buena noticia que haré en medio de esta tragedia. Tras grandes esfuerzos, meses de trabajo y la confianza de la comunidad internacional, ya puedo anunciar que durante tres meses de la pandemia daremos un apoyo directo a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de 100 dólares mensuales para proteger y salvar vidas. Y muy importante, van a ser de manera directa, sin pasar por la dictadura, accediendo a este apoyo a través de un monedero virtual que desarrollamos con la OEA. Como incluye procesos internacionales para garantizar transparencia, estamos haciendo todo lo posible para que el primer apoyo salga lo más rápido posible. Sabemos que la profundidad en nuestra crisis es demasiado grande y que las medidas que realmente nos pueden ayudar a evitar una catástrofe humanitaria, solo se pueden... Vamos a seguir escuchando a Guaidó en un rato. Ahora, tiene que ser un monedero virtual. Más adelante, Guaidó va a decir los pasos a seguir para la inscripción, los requisitos, la página web y todo lo demás. Esto debe ser informado en los próximos días. Tengan en consideración que todas las iniciativas que ha lanzado Guaidó para esta enfermedad invisible han fracasado. Pero han fracasado, ha dicho Guaidó, porque Maduro le ha bloqueado páginas web, newsletter, le ha bloqueado acceso a las teleconsultas que él había creado. Lanzaron a una página similar a la de Patria, también fracasó. Luego lanzaron una encuesta, también fracasó. Y yo les había comentado en videos anteriores que Guaidó estaba urgido de cambiar la estrategia porque a nivel de esta enfermedad invisible, Maduro se había fortalecido. Y eso lo dicen también los mismos analistas estadounidenses. Y Guaidó necesitaba dar un golpe de efecto. Esto, efectivamente, si se logra concretar, si no pasa como la ayuda humanitaria, si no pasa como monómero, si no pasa como los bonos siglos, si no pasa como la entrega de activos, si no pasa como la corrupción en Colombia de sus representados. Si no pasa como esto, Guaidó pudiera recortar o pudiera tener una buena estrategia, una buena jugada de estos 100 dólares. Ahora, yo también te decía que Estados Unidos hace 15 días aproximadamente le dijo a Guaidó, mira, tienes 9 millones de dólares para que te ocupes del tema del enemigo invisible. Pero Guaidó había fracasado. Yo les había dicho, Guaidó está cambiando la estrategia, se los dije con bastante anticipación. Y aquí está ese cambio de estrategia. Todas las anteriores fracasaron. Maduro se le anticipaba, le bloqueaba la web, se alía con todos sus gobernadores. Maduro sale todos los días hablando. Estoy desinfectando, estoy en esto, estoy en lo otro. Mientras que Guaidó ataca el tema de la gasolina, ataca el tema de los migrantes. Ahora te digo otra cosa. El caso de los temas de los migrantes. Guaidó en esta estrategia no va a tratar ese tema porque no le conviene desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las ayudas, porque ya él quedó debiendo ayudas humanitarias. Miren, ustedes han visto a Guanipa en Colombia entregando y que unas bolsas. Eso da pena. Guanipa es el encargado, el representante de Guaidó en Colombia. Los representantes de Guaidó en España, en el grupo de Lima, entiéndase Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, todos esos países, todos sus representantes fracasaron con los migrantes. Lo dejaron abandonado porque hay que recordar que los consulados y las embajadas de Venezuela fueron clausuradas, cerradas por esos países porque reconocieron a Guaidó y ahora los venezolanos están en una situación de indefensión que están pidiendo. No hayan a quién pedirle ni a Maduro. A Maduro le piden, pero Maduro y yo, pero cómo te voy a buscar si no tengo consulado, no tengo nada y este país no me deja entrar tampoco. Y a Guaidó le han pedido un millón de veces y Guaidó se hace el tonto. Entonces, con esta estrategia, Guaidó está tratando de recortar la ventaja que le ha sonado a Maduro en este caso, en el caso del enemigo invisible de este virus, esta pandemia, para tratar de ganar terreno. Lo que hay que ver es cómo Guaidó va a concretar la estrategia, porque suena muy bien, pero ahora yo te hablo desde el punto de vista técnico. Ese monedero virtual, luego van a recibir el dinero en criptomonedas. ¿Dónde vas a cambiar esas criptomonedas? El gobierno enseguida va a detectar a todas las personas. Inmediatamente la va a detectar. Y además, te doy más. Guaidó necesita la base de datos del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo Guaidó va a saber, cómo va a saber cuáles son los trabajadores, los sanitarios que efectivamente están laborando en este, en esta, en esta pandemia? Porque te estoy hablando, y te lo dije al principio, te estoy hablando de más de 50 mil o probablemente menos, pero debe estar entre 10, entre 20 mil a 50 mil. Solamente el clínico universitario hay más de 10 mil trabajadores, entre sanitarios, administrativos, solamente el clínico. Y son 1.300 hospitales que hay en Venezuela, 1.250 para ser exactos, entre hospitales, ambulatorios, CDI y todo lo demás. Imagínense ustedes, ¿será un fraude lo que va a hacer Guaidó? ¿Será que va a lanzar estas expectativas y la gente va a quedar allí? ¿Cómo la gente va a cambiar el dinero en criptomonedas? Esto me hace recordar mucho a lo del tema del Petro, que lanzó Maduro, que fue un rotundo fracaso. Hay que estar alerta, me gusta el tema, me gusta hacerle seguimiento al tema, porque esto va a traer mucha cola, mucha, mucha cola, se lo estoy advirtiendo desde ahora. Tomar con la ayuda y el financiamiento internacional, que solo un gobierno de emergencia nacional puede conseguir un gobierno, no un narcoestado fallido, dirigido por un capo, que tiene sin aguas, electricidad o gasolina, como si se quisieran robar nuestra energía vital. Urge atender a nuestra gente y dejar de lado a los que desde la soberbia se aferran al poder. Así como les he dicho que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograr este gobierno de emergencia nacional y que vamos a agregar funciones en el Consejo de Estado para atender la emergencia. También les he dicho que no me voy a quedar de brazos cruzados frente a la tragedia que vinimos. Bueno, más o menos esa es la esencia del mensaje. Yo quiero ahora recoger las impresiones de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre esta iniciativa de Guaidó y de los 100 dólares para, digamos, un poco, pues, ¿cómo se llama esto? ¿Incestivar, estimular a las personas, a los sanitarios que están allí luchando palmo a palmo con este virus? ¿Será algo similar a lo que ya hemos visto con la ayuda humanitaria? ¿Se habrá enseriado Guaidó con esto? ¿Tiene un buen equipo para crear los monederos virtuales? Porque son miles y miles de monederos virtuales. ¿Y una vez depositado, ¿en qué criptomoneda va a ser depositado? ¿Cómo se va a cambiar esa criptomoneda? ¿Será a través de LocalBitcoin? ¿Será a través de algún amigo de Guaidó que le cambie todas esas criptomonedas y se las pasen a las cuentas nóminas? ¿Lo va a detectar el gobierno inmediatamente? ¿El gobierno que tiene control de prácticamente toda la data de los bancos? Es un tema interesante que vamos a ir desarrollando en los próximos días. Déjame todas tus impresiones, tus puntos de vista. ¿Tú crees que esta vez sí Guaidó va a dar con la tecla? ¿Tú crees que esta vez sí Guaidó va a recortar camino desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de la opinión pública respecto al tema del enemigo invisible? Déjame todos tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.